tenemos un nuevo proyecto entonces la primera vez que quieres hacer alguna actividad tienes que buscarla acá en el escritorio se llama mod C escritorios with the en el escritorio vale, vale, te pasaste no te voy a huelgar más me voy a llevar ya está en el escritorio si yo creo que la organización no va a abrir no, tampoco es el equilón está suspendido y nos dividieron en el fin de semana largo no sé por qué parece que en el calendario había un día 3 horas no, no dije eso que se nos había matado no, no. no, no. Proyecto locura ¿Cómo le ponen así? Locura ¿Me traigo una silla, profe? Pues se cansa, profe ¿Cómo le ponen así? ¿Cómo le ponen así? ¿Dimensiones? Esos dos están bien Al 10, 10, 10 No, pero este quieren ver No, no importa, se pueden modificar después Formato ¿PPD? ¿O la exportaste en PPM? No, el ¿Qué pasa? ¿Si? Eso es Samarill 5000 la tenía en PPM ¿PPD? 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 ¿Pяли o pérdida? ¿Parece? 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 ángulo 44 costo minelastres? 1.28 proceso? proceso 6.82 lixiviación no sé si roca 1 o roca 2 que se escoge ahí? tenéis que elegir todas las rocas 10 para un poco, para explicar tenis lixiviación de 1, lixiviación de 2 dice senuración de 1 dojo dice dissenuración de 2 lexi de 1, senuración de 1 lixi de 2 senuración de 1 con lixiviación de 2 senuración de 2 con lixiviación de 2 son 8 casos entonces haemos la lixiviación de uno con dos primero tú tienes que hacer los demás cuánto vale el costo de licitación 6.82 6.82 cuánto el costo domina de está tomado está el 0.2 ok entonces la recuperación es resca eso viene en 0 y 1 ya cierto sí sí entonces esto no a eso no corres cuál es la ley de corte de licitación 0.37 ¿estos son gramos por tonelada? No. ¿o no? hay toneladas, no me acuerdo bien. ¿PPB o PPM? el modelo o sea lo que usted... ¿cómo lo calculaste? 0.37 debe ser en PPM o sea son 370 PPM porque fíjate que acá el modelo viene en PPM o sea acá la ley de corte tiene que ir en relación con eso. claro la tabla que usted dio viene en PPM en PPM y el modelo viene en PPM claro entonces hay que multiplicarlo... ¿370 PPM? claro hay que multiplicarlo por mí vamos a aplicar licitación a 1 y 2 con costo procesos 0.82 que incluye el diferencial de costo mina con 370 PPM exacto ok precio 11.50 PPM 135 PPM unidad 11 Astroi claro y esto está en Value al igual que la entrada y la salida de nivel en Value claro optimización vamos a borrar el Rainfactor 1 ¿cuánto se está demorando en correo? mucho 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 ok check data value data esto no me interesa se está demorando mucho más esto se está demorando mucho más esto ¡Ahí está! Ahí ya cuando sale el porcentaje salía como creación de files, no salía un porcentaje O sea, creación de pitch me parece, pero no salía el porcentaje No, pero ese es más adelante, cuando tú estás en los pitch cells está ahí acá Ahora, este está recién lo que está haciendo es validar el modelo arriba Después va a empezar a generar el rebloqueo, después va a generar el null offset y después va a pasar al new pitch cell Como un modelo de bloqueo regular ya sé que me da 0.9 de error medio Ya No va a generar problema Primero estaba liando el modelo de bloque, así que se ha demorado un rato Claro, pero en 40 así que Y el rebloqueo lo tiré para que se demore menos en la corrida Ah, ya, y eso que he guardado en el modelo, ¿cierto? Sí, en ese proyecto ¿Pero tú hiciste lo mismo o no? No, no hice eso O sea, el seteo de arriba que yo hice completo, ¿lo hiciste igual? Eh, la diferencia había sido, ¿cuál había sido la diferencia? Ah, que la parte de las rocas, esa parte no, pero lo otro era prácticamente lo mismo La parte de las rocas, que al final ya tomaba como una, lo que pasa es que viene el caso de flotación, que usted tomó la roca 1, y flotación tiene que ver con sulfuro, y la lixidación, por ejemplo, tenía que ver con el oxido, entonces, ah, tiene que ser la otra roca que toma, lixidación, la 2, haciendo una mención, que uno es sulfuro y otro oxido Está bien, pero ¿tú sabés cómo es espacialmente distribuida la 1 y la 2? Eh, no, no, pero dice ese supuesto, no, no sabía esa la información Tienes que mirarlo Por ejemplo, pintáis roca 1 o roca 2 en una leyenda y la visualizáis Entonces, si claramente está marcado, es porque eso puede significar Ya Si no, pues se pueden tomar ambos como mixto Ah, a través de eso ya Si O puede ser solamente de ciudad, en definitiva lo mismo, porque aquí tú estáis hablando de un proceso que es oro Ya Y en ambos estáis ocupando algún tipo de lixidación Ya Tienes dos tipos de roca, ¿no? Distinto en el caso del cobro El nióxido o sulfuro, ahí el proceso predomina principalmente por el tipo de roca Ah, por otro El tipo de roca Ah, ya En el oro tenéis que hacer toda la combinación Ya Es que por eso le digo, básicamente yo vi su caso Cuando usted hizo en la clase, hizo roca 1 para lixidación Entonces asumí, ah, buscando sulfuro, entonces la otra es el Es que en el caso del oro es distinto Todos los casos son distintos O sea, tú tenés dos pastas que tienen oro No 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 hay mayor datos Si no hay mayor datos, no podría ser el mayor supuesto Ah, ya Meritó la juguera, no Y el que te rente más, ese es el caso Pero se puede hacer ese supuesto, hacer uno sulfuro y eso, ¿no? ¿Tiene algún sentido para el caso del oro? No, no Obviamente no Si lo viene incrustado dentro del cuarzo Obviamente no 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 A lo que voy yo, que por ejemplo, los números eso Por ejemplo, en categoría 0, 1, 2 El 2, medio, inferio No tiene nada que ver la categoría con el tipo roca No, no, pero me refiero a que uno puede hacer supuesto con los números que no están así asignados a un valor de alta No, pero que por ejemplo, en caso de la categoría te voy a decir 1, 2, 3 Es porque eso es medio, indicado, inferio Ah, ya Eso es estándar Ya El tipo roca 1 y 2 es la nomenclatura que tú le das, ¿no? No Podría haber sido roca A, B, C Si te voy a haber dicho andesita y basalto ¿Eso significa algo? No No ¿Cachai, o no? Claro Eso está lo mismo Ese tipo de supuestos de óxido o sulfuro lo ocupáis más en donde la mena sí importa Porque define el proceso Pero en este caso, lo que tú tenías que ver O las preguntas que uno debería haber hecho en este tipo de problemas de oro Es cómo viene la matriz mineralógica Si es que se alcanza a romper o no, porque si no tenés que meterle molienda Si es que un oro de aluvio o no Porque lo podrías separar por concentración galimétrica Entonces al final el proceso que está ocupando requiere agua y no sea de oro ni de licitación En ese sentido, ¿qué página web recomienda usted para entender bien algunos procesos del oro? Porque quizá la información como muy genérica no sabe tanto de allá Es que hay que leer libros más que buscar en página web Hay que buscar en... Memoria Eso está Pero de metalurgia Ya Más que en internet, en internet hay muchos procesos Ahí tenés que hablar de Merrick Crowe u otro Ya Para la licitación en agitación, licitación en pila Ya Tenés separación galimétrica No Pero en el fondo No Pero depende en asociado de cómo viene el metal en particular en este caso Las partículas de oro en la matriz rocosa No Si es que viene asociado al cuarzo, si es que viene asociado al limonita No Todas distintas Por eso acá lo que tú tenés que hacer es un escenario económico No No Después en función de cómo son tus resultados geológicos, tú puedes decir O geometalúrgicos No sabés que En realidad El tipo de roca uno tiene que ir asociado a este proceso por tal y tal condición Ya Pero lo que nosotros estamos viendo es un tema estratégico Ya No, pero lo que usted recomienda para entender cómo funcionan cada uno de los mercados Por ejemplo, el hierro, el oro, etc. etc. Es necesidad más metalúrgica Hay más información para entender un poco más Cómo funcionan estos distintos mercados, por ejemplo Sí Lo que pasa es que depende de lo que tú vayas a ver Ya No, no, pero para entender porque Por ejemplo aquí obviamente la lógica del cobre Pero para salir un poco oro, fierro Visitar un poco más para allá y sacar información desde ahí Para entender un poco más lo Sí Ahí hay arte de información, sí De hecho están las memorias de Cochisco que te permiten también tener información a nivel de negocio Ya Pero Lo que te va a mandar en definitiva en el proceso Son las características geominero-meteorúrgicas del proceso que usted ve No Y asocia a la mena que todavía saca O sea, los viejos que sacan oro en alubio Es distinto el proceso del viejo que tiene que sacar oro en pascolar No No Es totalmente distinto, tiene que llegar a un grado de liberación distinto Va a tener un porcentaje de fino en el flujo distinto O sea Es totalmente Vale, también Si no El proceso es diferente Ahí está creando lo... Está generando un reloque Ahí, un reloque Asiento propio No, tranquilo Estás sentado al parraje Estoy cansado, salí a trotar la mañana Quedé muerto ¿Qué software es este? Este es el Whittle Una cosa, termine de correrlo Le mandáis el recorte si te corre o no Porque yo lo puedo echar a correr en el mío Mientras Hago el mismo procedimiento que hacía ¿Sabes cuál está? Como lo hice yo Quiero saber si te da Después lo que usted hizo Empiezo a meter las variables El proceso y todo eso Y he hecho correr el pixel Aquí ya está listo, está seteado El mío está seteado A 44 y el mío pixel está listo Con el costo mínimo, el costo de proceso Está todo Espera 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 que termine de desbloquearlo Y ahí le echa a correr y... Va a correr solo Porque yo le di que corriera desde aquí hasta abajo Ya Está escaneando las chiles Están Flintstones Y ahí le echa a correr Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Gracias.